Hola chicos deportistas, las Spice Girls, hola chicas, ¿qué tal? Puedo correr contigo, es lo más romántico que una chica te puede decir. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que es el tema del estado anímico de las personas. ¿Cómo es la ansiedad realmente y quién lo sufre? Ninguno estamos libres de sufrir ansiedad en algún momento de nuestra vida. Pues tengo ese problema y la verdad que me parece que deberían de darle más visibilidad a la salud mental. Pienso que ahora mismo como está con el tema de la pandemia, se han centrado más en el tema de la pandemia que en muchísimos otros puntos más importantes que sinceramente creo que hay que tocar. Se han centrado más en cosas experimentales que en cosas mucho más importantes como por ejemplo el cáncer y muchas otras enfermedades. El peor síntoma de la ansiedad es cuando una persona llega a tal exceso de nervios que no sabe cómo controlarse y llegar incluso a hacer cosas que no querría hacer. ¿Tienes ansiedad porque no te organizas bien? Y no, o sea, son por otros temas también. Hay gente que no lo dice, claro. Es que es importante que las personas que están alrededor, si conocen a esa persona y creen que puede tener algún tipo de trastorno así, pues que intente animar a que acudan a profesionales de la salud. En los institutos y cosas de esas así, darse charlas sobre esas cosas, porque se dan charlas de todo menos de eso. Es algo que el instituto debería trabajar en ello, porque nos dan muchas charlas que a veces son repetitivas y deberían a lo mejor intentar centrarse en otras charlas que son más importantes, sobre todo para los estudiantes que estamos como continuamente estresados. Yo sinceramente recomendaría, que es lo que hago yo, hacer deporte. Hombre, a mí lo que me ayuda es la música, por ejemplo, tocar un instrumento o cualquier habilidad que implique concentración y disciplina. Leer, ir a la playa, plan es chill. Escuchar música, salir, caminar, montaña, playa. Y que se vayan en su mundo y que hagan lo que ellos quieren y lo que les gusta, que da igual lo demás. Háblenlo, háblenlo, por favor, díganlo. Vayan a terapia, es súper sano, de verdad. O sea, yo no quería ir y es lo mejor que hice ahora, en plan, vayan a terapia, por favor. Y comuníquenlo con los amigos, es lo mejor. Y con los familiares también, es muy importante que lo sepan los familiares.